Hoy que puedo cantar, canto a mi tierra Cantor de este lugar, canto a vanera No permita al Señor que aquí me muera Que quiero regresar pronto a mi tierra Soy de una tierra hermosa, soy de Gea Que es de las cinco villas la primera Donde los caballeros son de vera Donde encontré el amor por vez primera Donde mi madrecita llora y reza La virgen de la oliva la proteja Y un agua pavocica atrás su reja Sueña con escuchar mi rondadera En ese lugar nací, esa es mi tierra En ese lugar y morir también quisiera El alma me partiría si supiera Que ya no podré jamás volver a Gea Soy de una tierra hermosa, soy de Gea Que es de las cinco villas la primera Donde los caballeros son de vera Donde encontré el amor por vez primera Donde los caballeros son de la torre Volverá a crear